Sí, buenos días a todos nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Estamos trabajando ahora por las mañanas debido al campeonato de fútbol sala que se encuentra ubicado en la cancha, ¿verdad? Por las tardes, entonces debido a eso, pues nos tuvimos que trasladar a los entrenos por el día de la mañana, ¿verdad? Lamentablemente, pues, me imagino que algunos no saben, ¿verdad? De que se cambió el horario porque están viniendo pocos y gracias a ustedes por esta entrevista, ¿verdad? Y también queremos hacerles la invitación nuevamente a los jóvenes y niños, ¿verdad? De que ahora estamos entrenando por la mañana. En el caso de los niños de 6 a 8 años, estamos trabajando de las 8 para las 9. Con los niños de 9 a 13 años, estamos trabajando de 9 a 10 de la mañana. Y con los jóvenes de 14 a 17, estamos trabajando de 10 a 11 de la mañana. Les hacemos la invitación, ¿verdad? Para que puedan formar parte nuevamente de la escuelita de fútbol, ya que cuando estábamos trabajando por la tarde, pues, teníamos bastantes niños, ¿verdad? Pero por el torneo de fútbol sala, pues, nos bajó un poco. Pero les hacemos la invitación para que se vuelvan a unir a nosotros, ¿verdad? Y que podamos seguir trabajando. Sí, ahí sí que las actividades que estamos realizando por la mañana, ¿verdad? Que es de parte de la escuelita de fútbol municipal, ¿verdad? Ahí sí que valga la redundancia. Es gratuito todo tipo de entrenos aquí con nosotros, ¿verdad? Y les hacemos la invitación, ¿verdad? También gracias a la Oficina Municipal de Deportes, que nos está apoyando también con el material, igual a la municipalidad, ¿verdad? Gracias a la MUNI por estar dándonos este espacio aquí en el estadio. Pues, me parece súper bien. La verdad es que aquí venimos a sudar todo lo que el año pasado no pudimos. Y la verdad es que me siento muy feliz porque siento que estoy haciendo lo que me gusta, lo que me encanta. Y es súper lindo, la verdad es que siempre agradezco a la municipalidad y al profesor que nos des este espacio. Pues, quiero decir que cumplan sus metas, la verdad es que lo que ellos se propongan, lo que ellos tengan en mente, lo van a cumplir. Siempre deseando lo mejor a todos los que me están viendo y que siempre cumplan sus metas. Pues, es muy bonito porque nuevamente se está reintegrando la escuela que se había dejado y pues venimos a disfrutar de lo que nos gusta. Creo que los que estamos acá es por amor al fútbol y entonces nosotros estamos porque queremos y queremos superarnos cada vez más en esto del fútbol. Ah, que muchas gracias porque no se olvida del deporte. Gracias por seguirnos apoyando y pues, porque la verdad esto hace mucha falta. A veces queremos jugar y no tenemos con quiénes. Sí, ya que esto es que por medio de la MUNI se organiza un grupo y pues podemos venir a desenvolver lo que nos gusta.